Sí, ya voy, ya voy ¿Qué? Han, gracias a Dios, ¿dónde estuviste estos días? Me tenías preocupada Hubieras podido llamar, pero no, tú no llamas Los celulares matan a las abejas ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¿A dónde vamos? No estoy vestida de ser teniente Ni siquiera traigo zapatos Espera, espera, espera No puedo ¿Quieres que te firme por lo menos a dónde vamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vamos? Ya, ya Ya está cerca ¿A dónde vamos? ¿Qué haces? No, 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 no hables, Mandira Falta poco ¿Falta poco para qué? Un minuto, ¿ok? No es eso desde que nos escuchaste, pero no sé a dónde vamos Falta poco para qué Falta un minuto, un minuto, Mandira Falta un minuto Falta un minuto, ¿para qué? ¿Un minuto, para qué? Silencio, Mandira, silencio, Mandira Un minuto, un minuto Un minuto Estuve tomando el tiempo seis días Un minuto Cierra los ojos No mires ahora Ok, ok No mires Ya, cierra los ojos Cierra los ojos Ya viene Ok ¿Ok? Sí Ok Ok Ábrelos Ábrelos ya Ábre los ojos Ábrelos Ahora, por favor Ahora, ábrelos ¿Habías Visto esto antes? ¿Habías visto esto antes? No 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 Ok Sé mi esposo Sé mi esposo Ok Sé mi esposo No No I No 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 ¡Suscríbete!